de la ciudad de Pedro Juan Caballero. La víctima fatal fue identificada como Clever Adriano Romero Ruiz, un ciudadano ecuatoriano de 39 años. Él mismo fijaba residencia en la localidad de Huillahú, en Concepción. De acuerdo al reporte de la zona, el hombre se movilizaba sobre la avenida Carlos Domínguez y su intercepción con la calle Carlos Antonio López, cuando fue abordado por desconocidos que lo ultimaron a balazo. En este caso puntual, Romero se encontraba manejando una camioneta de la marca Ford con chapa brasileña de la ciudad de Ponta Poná. El vehículo recibió más de 14 impactos de balas, según los datos preliminares manejados por la Policía Nacional. Se puede observar que una camioneta se acerca a la camioneta de la víctima y desde ese vehículo aparentemente se realizan los disparos. ¿Qué si sabe la víctima comenzar? Bueno, tenemos su identidad, pero su actividad total aún no nos hemos confirmado, no hemos conversado aún con ningún pariente o familiar, y bueno, estamos comenzando con la investigación. ¿Qué te puede darme a usar? Bueno, con lo que se ve, este calibre 9 milímetros. Comisario, él es aparentemente administrador de una estancia hacia Iguillau, que eso se confirma. Es la información que se tiene, confirmar de pleno no estamos aún, ya que, como ya dije, no hemos conversado aún con ningún familiar. ¿La estancia sería Yardes y Mene Pagón? Desconozco, desconozco. Todas las muestras levantadas en el inquilinato donde vivían Dayana y su pareja Joel Guzmán dieron positivo a sangre humana. El sitio fue limpiado, pero a través de la prueba de luminol se obtuvieron los rastros. Los investigadores presumen que todo ocurrió en ese lugar. En los allanamientos realizados en el inquilinato que vivían Dayana Espinosa y Joel Guzmán, se levantaron varias muestras que reaccionaron a la prueba de luminol. Tras un análisis laboratorial, se pudo confirmar que todas las muestras levantadas dieron positivo a sangre humana. Además, las muestras tomadas de la llave de una de las motocicletas de la pareja también tenía sangre humana. Con estos elementos, los investigadores de la causa presumen que la joven pudo haber sido asesinada en la propia vivienda y luego el principal sospechoso ocultó el cadáver. La sangre estaba esparcida en el piso, en el baño y por algunas prendas de vestir. Si bien el lugar fue limpiado, gracias a la luminol, las muestras pudieron ser examinadas en el laboratorio. Para terminar de confirmar esta hipótesis, ahora se busca llegar hasta el fondo del pozo, en donde el mismo Joel habría confesado haber arrojado el cuerpo de la víctima. Los bomberos realizaron la extracción de basura y troncos en el pozo, donde se centra la búsqueda de la joven Dayana. Debido a la cantidad de residuos, se estima que en cinco días se pueda tener novedades, una vez que se saque todo lo que se tiró adentro. Los bomberos voluntarios y de la policía trabajaron toda la tarde de lunes en un pozo ubicado en una propiedad en el kilómetro 27 de la ruta 1 en J. Augusto, Saldívar, tras tener una pista sobre el probable paradero de Dayana Espinosa, quien desapareció el 18 de septiembre en la ciudad de Itá. El pozo ya se había verificado días atrás. Sin embargo, al tener nuevos elementos se volvió al lugar, pero se encontraron con que vecinos tiraron una gran cantidad de basura que se redujo cerca de 40 metros de profundidad a sólo 20. Este hecho retrasó la búsqueda. Estamos entrando, diríamos, de tres a cuatro metros por día, ¿verdad? Entonces, yo creo que para la próxima semana posiblemente lleguemos al punto donde originalmente la semana pasada estuvimos, ¿verdad? En aquellas ocasiones trajimos una piel de vaca. Del pozo sacaron todo tipo de basuras y troncos grandes con la ayuda de toda la comunidad. Se estima que en cuatro a cinco días se podrá llegar a la profundidad de 40 metros para desde ahí realizar una búsqueda más minuciosa. Un hombre de 31 años atropelló una farmacia a bordo de una camioneta ocasionando destrozos. El conductor que dio positivo a la prueba del Alcotet se quedó dormido al volante luego de este incidente que afortunadamente solamente dejó daños materiales. Una farmacia ubicada sobre acceso sur en la ciudad de Ñembú fue atropellada por una camioneta que destruyó el acceso principal y estantes de exposición de productos. El conductor, un hombre de 31 años, dio positivo a la prueba de Alcotet con altísimo nivel de alcohol en la sangre. Se trata de Richard Zacarías Mozón, que además quedó dormido luego de haber protagonizado el percance. Afortunadamente, tanto el conductor como la única trabajadora que estaba en la farmacia resultaron ileso. Los daños solo fueron materiales y se dispuso que el conductor guarde prisión preventiva, ya que además contaba con una restricción para circular en el horario que ocurrió el hecho. Este vehículo, en este caso este Nissan Park Frinter, vino a entrar de lleno, ¿verdad? Rumpiendo totalmente por la entrada principal, que es todo de blindes. Y ahí a este muchacho, según pudimos constatar a través de filmaciones, estaba, inclusive siga dormiendo en el interior de su vehículo. De forma inmediata le hicieron una inspección y encontrando que el mismo no sufrió ningún tipo de lesiones, ¿verdad? La cual fue trasladada hasta la policía caminando y se le practicó la prueba del coste dando muy alto, era casi 81. Robo y vandalismo en el mercado 9 de Sajonia. En 10 días robaron tres veces. Este fin de semana terminaron por vaciar el mercado y hasta lo que no pudieron llevar. Rompieron hasta la imagen del santuario. Las cocineras lloraron por el perjuicio. La municipalidad cobraba el canon, pero no se puso guardia de seguridad. Los ladrones entraron por estos pequeños balancines que se presume de la conjectura delgada de los delincuentes. Una vez dentro levantaron esta persiana y vaciaron el mercado 9. En los últimos 10 días los ladrones entraron tres veces. Este fin de semana se alzaron con todo. Arrancaron ocho ventanillas robando los televisores cubiertos, vaciaron las heladeras y se llevaron hasta las menudencias del mercadito. Y como si no faltara más perjuicios para las sacrificadas trabajadoras, los ladrones incurrieron hasta en vandalismo, rompieron los exhibidores y hasta el santuario. Y la imagen de la Virgen de Cacupé y del Sagrado Corazón de Jesús. Las veces que he caído me pude levantar otra vez y ahora este ya es el colmo porque con estas situaciones que nos encontramos, por ejemplo, ya es demasiado, ya es difícil de tolerar. Yo estoy enferma, tengo presión alta, estoy sobrellevando a gata y a pena eso. Y esto ya es intolerable. Tenemos que encontrar una solución a esto porque no podemos más. Este es nuestro pan de cada día. Habían reclamado a la Municipalidad de Asunción por seguridad, viendo que incluso las trabajadoras que quedaban allí para cuidar sus cosas, porque más de una vez ya fueron víctimas de hurto como Doña Florentina, a quien ya le robaron 20 veces. El encargado del Mercado 9 de Sajonia reconoció que no prohibieron guardias de seguridad, pese a que venían cobrando por un canon de alquiler. Nosotros habíamos comenzado a mejorar aquí la instalación y lamentablemente llegó a ocurrir esto. Tuvieron que esperar que se robe todo pretende. No, no esperar, no precisamente eso, esperar ni nada. Simplemente que hay una organización que de la parte de seguridad está en otra dirección, no depende directamente de nosotros, ¿verdad? ¿De qué dirección depende? De la dirección de vigilancia. Un ladrón entró a una vivienda durante la madrugada, pero no pudo llevarse absolutamente nada porque fue ahuyentado por los ladridos del perro de la casa. Este insólito caso se dio en Barrio Obrero. De manera muy sigilosa, sin zapatos para no hacer ruido, un solitario ladrón pudo entrar en el patio de una vivienda que se encontraba en las inmediaciones del estadio de la Nueva Olla. Caminando lentamente subió por unas escaleras y llegó a la terraza de la vivienda donde ya no pudo avanzar. Tuvo que salir corriendo tras escuchar los fuertes ladridos de Mandy y la mascota de la casa. A pesar de ser muy pequeña, Mandy logró ahuyentar al ladrón, quien tuvo que trepar al muro para salir nuevamente a la calle sin lograr su objetivo. En la madrugada de este domingo, malvivientes irrumpieron una vivienda ubicada en el barrio San Juan, cuarta línea de la localidad de Edelira, Itapú. Aprovecharon que la propietaria del inmueble se encontraba descansando para revolver el sitio y llevarse la suma de un millón quinientos mil guaraníes y mil dólares americanos que lo tenía guardado en el interior de un ropero. La víctima Irene Colmán, de 61 años de edad, se percató de lo ocurrido en horas de la mañana, cuando visualizó un agujero en el techo y una escalera, el cual utilizaron los malvivientes para ingresar a la casa. Agentes de la comisaría 81 se encuentran investigando el caso. Según manifestaciones de la víctima, se encontraba en su vivienda y el día de ayer, aproximadamente, se percató que encontró una escalera detrás de la casa, posterior encontró ya las cejas ya violentadas, como así también la ventana, posterior se percató que la desaparición de su dinero.